Música Hola chicos, sirios a un nuevo video para el canal y urgente video rápido para indicarles este detalle Y si chicos, respecto a las diversas preguntas por los rumores que se hayan filtrado Y es de que David, que paso con los puños eléctricos Y es que estos puños mínimo ya tienen 5 meses que existen en los archivos del juego Ya en buena calidad en forma de video Pero Garena en ninguna región los ha sacado Chicos, acorde a la información que se ha rumoreado No han sido eliminados en ninguna región En todas las regiones van a llegar Solamente que Garena se está tomando el tiempo oportuno para estar poniendo estos puños Por ahí yo vi una filtración de moderadores de Tailandia Que indicaron que para los próximos meses de entre finales de febrero y últimos de mes de marzo Más tardar, estaría llegando a nivel global O sea que si hay fecha prolongada para el final de febrero y principios de marzo Y finales de marzo estaría llegando estos puñitos Bueno, nada chicos, simplemente pasarles a aclarar este detallero Bueno, nada chicos, video rápido para indicarles este detalle Epic like Nos vemos más tarde con video informativo Bye